Bienvenidos a Duarte TV, yo soy Ana Laura Martínez Pereira. En esta ocasión el candidato de la coalición Veracruz para adelante, Javier Duarte de Ochoa, sostuvo una plática con los empresarios del ramo de la construcción y mencionó unas palabras muy puntuales. Entonces, Veracruz puede crecer si es construido por los veracruzanos. Es por eso que vamos a ver unas imágenes donde Javier Duarte de Ochoa nos dice cómo a través de la construcción vamos a poder llevar a Veracruz para adelante. El futuro de Veracruz debe ser construido por los propios veracruzanos de tal manera que los recursos que se tienen en la entidad se queden en ella para poder acrecentar el capital y generar así un mejor desarrollo económico y social en beneficio de nuestras familias, expresó el candidato a gobernador de la coalición Veracruz para adelante, Javier Duarte de Ochoa, al sostener un encuentro con los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Duarte de Ochoa sostuvo que durante la próxima administración estatal se impulsará la operación de licitaciones y la construcción de más obras de infraestructura, dando preferencia a las empresas veracruzanas de tal manera que represente mayores beneficios para la mano de obra calificada que se tiene en todo el Estado. Creo que el futuro de los veracruzanos puede ser construido por los propios veracruzanos. Sin duda vamos a impulsar acciones para que las empresas veracruzanas tengan preferencia en lo que son las licitaciones y la construcción de infraestructura que permita un mejor progreso y desarrollo. Queremos que el recurso de los veracruzanos se quede en Veracruz para poder acrecentarlo, para poder desarrollarlo, para poder tener mejores acciones que nos permitan a todos seguir hacia adelante. El aspirante a la gobernatura de la entidad afirmó que sin duda alguna uno de los factores más importantes para la dinamización de la economía veracruzana es el ramo de la construcción y agregó que durante su gestión al frente del gobierno estatal será uno de los sectores más beneficiados ya que se tiene contemplada la realización de importantes obras en todo el territorio veracruzano como la construcción de la autopista Tuxpan-Tampico. Afirmó que una garantía de empleo y ocupación que tendrá el ramo de la construcción para el próximo sexenio será la creación y el impulso del programa más ambicioso en materia de vivienda digna a través del cual el sector público y la sociedad civil trabajarán juntos en la construcción de una mejor calidad de vida para los veracruzanos. Desde Jalapa, Veracruz informó Roberto Rojano Vela. Estas fueron las palabras del doctor Javier Duarte de Ochoa, banderado priista de la coalición Veracruz para adelante. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Ana Laura Martínez Pereira y nos estamos viendo en próximas cápsulas de Duarte TV. ¡Gracias! ¡Gracias!